Hola a todos, Rumska Forever con aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí es un nuevo vídeo de FOMLA 1 Manager 2024. Vamos allá con la decimosexta cita ya, Gran Premio de Japón. Aquí creo que no vamos a tener ninguna novedad, por desgracia. Vamos a ver un momento el tema del calendario, porque para China, ya cuando empiece ya la gira asiática barra Oceanía, vamos a empezar a llevar nuevas mejoras en el coche. Por lo tanto, deberíamos de poder hacer bastantes más cosas ya llegadas a este punto de la temporada. Así que bueno, vamos allá. Vale, tenemos que poner los pontones, instalamos el repuesto, porque pontones solamente... bueno, perdón, fondo plano solo ha llegado uno, que no lo vamos a poner de momento. Y chasis no los hemos fabricado, porque estamos esperando al último chasis, que es el definitivo. Así que bueno, simplemente ponemos repuestos de pontones. Porque se están fabricando todavía. Están recién empezados a fabricar, y el fondo plano podría llegar para el sábado, Eso sí es verdad. Podemos meter una mejora de fondo plano en los libres 2, perdón, en los libres 3. Pero bueno, yo creo que ya vamos a esperar a que se hagan varios, por si acaso hay algún accidente. Vale, hay que hacer el plan de patrocinio. Vale, así. Perfecto. Perfecto. A ver, objetivos de carrera, vamos a ser precavidos aquí, porque no tenemos un buen coche, hay que decirlo. Y sobre todo un circuito de curva alta, cosa que no nos va a venir del todo bien. Así que... Vamos a ver, aquí será simplemente minimizar daños. Hay carrera llovizna. Vale. Bueno, interesante. Al menos en el entorno estratégico, pues podemos sacar algo. En el entorno estratégico, que no es una carrera normal. Vamos a poner aquí todo el tema de las piezas. La pinta dentro de no mucho tendrá que sancionar con el motor. Espero que esa sea su última sanción de la temporada. Y ahora ya podemos usar esta caja de cambio. Para lo que resta de temporada. Creo que aguanta un poco por los pelos, pero aguanta yo creo. Si vamos en un punto en los libres, creo que sí será así. Así que chicos, ahora nos vemos en la clasificación. Pues bueno chicos, ya hemos terminado los entrenamientos libres. Creo que con la pinta tiene dañado el fondo. Y me temo que vamos a tener que ponerle uno. Tema es, ya aprovechamos y ponemos... Pero es que aquí es muy fácil romper el fondo plano. En una salida de pista... Si tenemos otro... A ver... Vale, sí. Prefiero no arriesgarme de ese circuito que generalmente suele ser un circuito que los fondos planos se joden mucho. Por lo tanto, mejor vamos a ser conservadores. Y vamos a meterle ya todas las piezas buenas. Colapinto tiene 100% de configuración, así que no hace falta cambiarle nada. Y a martillo creo que tampoco. O sea, lo que sea algo muy claro. A ver... Vale, no. Decía que está así. Bueno, gestionamos. Vamos allá. A ver, este circuito deberíamos de pasarlo bastante mal, ya que es un circuito de curva rápida. Y curva rápida posiblemente cuanto peor tenemos... Uy, ostras, han salido todos. Pues eso significa que va a llover en clasificación. Así que bueno, vamos a ver esta vuelta que posiblemente va a ser la única que vamos a tener. Así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Aunque no nos ponen que vaya a haber lluvia. Es un 20%. Bueno, también será porque tenemos el... El tema de instalación de metodología tenemos a nivel 1. Por lo tanto, estamos un poquito mal. Tendremos también que invertir un poco de dinero en el equipo en cuanto a tema de infraestructura. Porque la verdad es que nos estamos quedando un poco atrás. Vale. Buah, madre mía. A ver... Pues de momento sería Q2. Sí, va a llover en nada. No voy a salir. Porque va a empezar a llover ya. Van a salir todos los que puedan, pero... Sí, sí, en cuanto empiece la vuelta va a empezar a llover. Ah, pues no está lloviendo mucho, ¿no? Simplemente no hay llovizna, ¿no? No sé. Bueno, voy a preparar el neumático para otro intento luego. Pues no ha mejorado nadie el tiempo. Pues nada, oye. Perfecto. Y si estamos con la pista poquito a poquito... Vale, ahora sí que se va... A vaciar del todo de lluvia. Salen todos a hacer, yo creo que es su último intento. Y a ver hasta dónde llegamos. De momento estamos decimosegundos y decimquintos. Que no está nada, pero que nada mal. Estábamos con los dos coches en Q2. A ver, todavía falta yo de Hamilton por mejorar bastante. Y a ver hasta dónde llegamos. Con este neumático nuevo. Lo bueno es que ellos han usado un neumático más que nosotros. Golapinto ha mejorado. Martí no. A ver. A ver... Segundo sector de Golapinto. No mejora. Martí tampoco. Y último sector... No mejora el tiempo. Nada, Golapinto se queda afuera. Y Martí tampoco mejoró su tiempo. Vamos a ver... Los tiempos de los demás. Lawson no mejora. Mick no mejora. Hamilton tampoco. Stroll. Vale, pues está Martí dentro. El tema es que no tenemos ritmo para más, yo creo. Sinceramente, yo creo que no tenemos ritmo para más. En este gran premio. No tenemos aquí un buen coche. Así que yo creo que en la Q2... No creo que vaya a salir. Y voy a ahorrar neumáticos. Porque va a haber lluvia. Y yo voy a ahorrar neumáticos. Paso de salir. Mira, es que si eso va a que pase ahí décimo tercero... Tampoco... Tampoco es un gran... Cambio. Uy, su noda. Su noda se me ha pegado. Trompo. Y adiós. Ala. Daños en el coche, su noda. Bandera roja. Y ya está. No vamos a salir igualmente. Porque su noda parte ha hecho tiempo, así que bueno. Simplemente que... Oye, más gastos para los equipos. Y bueno, ya hemos terminado. Piloto eliminado. Mala suerte. Y vamos a ello. A ver, hay algunas sanciones. Berman tiene sanción. Vale, es el único. Bueno, pues entonces subiremos una posición. Posiblemente. A ver... Llovizna. Empezamos en seco, ¿no? A ver. Vale, la lluvia llegará en torno a mitad de carrera para ya mantenerse. Pero no mucha lluvia tampoco, ¿eh? El tema es que el neumático blando no llega a la lluvia. A la lluvia. Y claro, el medio... Uf... Que sea más rentable hacer una parada antes de que llegue la lluvia. Para llegar con un buen neumático de cara a esta parte, que es donde empezaremos a poner el neumático intermedio. Así que sí, vamos a poner... Y vamos a poner también dos vueltas menos, porque al llover, el consumo de combustible es bastante menor. Así que vamos a seguir con los dos con el neumático blando. Ya que tenemos dos blandos nuevos, nos vamos a jugar. Y así, si conseguimos ganar un poco de tiempo, algo ayudará. Vale. Lo tenemos, pues. Pues, chicos, vamos a por este gran premio de Japón. Últimas comprobaciones de los equipos, porque queda ya muy poquito para que dé inicio esta carrera. Sospecho que todos seguiremos hoy con atención a Charles Leclerc. Tiene una oportunidad fantástica desde la pole. ¿Podrá conservar la ventaja hasta el final? Y vamos allá. Empieza la carrera. Los pilotos ya están preparados. Va a comenzar el gran premio de Japón. Pues, chicos, vamos a ello a ver qué podemos hacer en este gran premio. Mucha gente se ha ido con el neumático blando. O sea, mucha gente va a optar, yo creo, que por la estrategia que hemos pensado nosotros de hacer una parada para llegar bien cuando llegue ya la lluvia. Así que ahora ya empezaremos luego a conservar un poquito el tema de neumáticos. Mick Sumaker, el coche subida. Uy, se han tocado los dos Williams. Madre mía. Pues nada, pues a conservar. Ya tenemos aquí carga de combustible. Todo, bandera roja. Pues nada, ha sido esto rápido, la verdad. A ver, tenemos un neumático del 98%. Paso de poner un neumático nuevo, ya lo pondremos luego. Aunque, claro, ahora con el tema bandera roja, como son dos vueltas menos, uff, no sé yo si hemos hecho bien. Bueno, a ver, es un 2%. O sea, quizás podríamos haber puesto un blando. No, madre mía, dos blandos. Nada, nada. Nada. Pues nada, venga. Al ataque de nuevo. Ya podemos ir en equilibrado. Ya podemos ir en equilibrado, porque ya hemos ahorrado casi todo lo que teníamos que correr. A lo mejor podría ser interesante consumir un poco de combustible para luego. O no sé. Bueno, de momento estamos bien. Hemos avanzado un poquito en la parrilla. Y a ver, claro, esto habrá cambiado, efectivamente. Ya la lluvia la tenemos en esa zona. Luego se seca. Ojito, ¿eh? Pues nada, pues vamos a apretar un poquito ahora. Tampoco una barbaridad. Y ahora empezaremos a gestionar el neumático antes de que llegue la lluvia. Lo sabía. Martí encima años en el fondo. O sea, salió un poco y ha sido muy buenos. Bueno, a ver, es poco. No debería suponer una gran diferencia. De momento nadie entra. De momento. Toque. Toque de Alonso y Albon. Los adelantamos a los dos. Bien. Venga, a ver, vamos a mirar el toque. No ha sido gran cosa. Se han tocado un poquito. Bueno. Oye, pues si ya tienen un poquito de daño también. No está mal. Seguimos ahí aguantando. No me escapó un poquito de Hamilton. Pero 62 todavía no está. Le queda poco. Van algunos. Vamos a parar con la pinto. Paramos, paramos. Inters. Y intermedios también para Martí. Vamos allá. Sí. Empieza la lluvia a ser más fuerte ahora. Ay, no. Qué mala parada. No, tío. Nah. Madre mía, qué mal. Cagada de parada. Bueno. Mira, espera que esto iba a ocurrir. Y nada, vamos a tirar un poquito. Ya, fijaos. Ya tenemos el combustible totalmente listo ya. Madre mía, ya hemos calentado el neumático, eh. Pues no. Ya simplemente a gestionarlo. Sigue aguantando gente. A ver. Ahí... Bueno, claro. Todavía no podemos poner ninguna referencia. Todavía. Porque están parando. Pasa a ver un poco los ritmos entre el intermedio. A ver. 1,40, 1,39. A lo mejor quizás esta vuelta ya sí que es fin. Ya ponen neumático. Es simplemente a hacer cuestión de aguantar un poquito. Uy, hemos llegado a Hamilton. Ah, no. Nos ha adelantado, pero... Yo creo que estábamos delante. Por eso ha cometido Hamilton un error. Y no me he dado yo cuenta. Sí, efectivamente. Hamilton tiene un bloqueo. ¿Cómo vamos de batería? Vamos bien. 86. Vamos a implementar un poco. Con Martí. Más de lo mismo. Y claro, Martí como tiene el fondo tocado, pues... Está rodando un poco más lento. Vale. Y tema de parada... Sobre la vuelta... 40 aproximadamente. Estamos a la vuelta 20. Pues nada, hay que gestionar bien el neumático. Mira, hemos pasado Hamilton y todo. Con la batería. Martí ha llegado a Hulgenberg. Vamos a empezar a consumir combustible ya un poquito también. Para tirar un poco de... Más. Zu tiene un pequeño fallo mecánico. A ver si se agraba un poquito. Y agravándose un poquito podemos llegar a ese puntito todavía. Lauson ha adelantado a Hamilton. Hostia, qué ritmo tiene el Audi en... En lluvia, ¿no? Tiene un gran ritmo. Fíjate. Lauson ha adelantado a Colapinto. Que se ha fumado el... El Audi. Ahora para ir tan rápido. En condición de lluvia. Mira, fallo mecánico grave de Zu. Pues a ver. El tema es que todavía es pronto. Para poner un neumático blando. Todavía. No sé si consumir ya el neumático que nos queda. Vale, ha dejado de llover. Pues hay que tirar. Vamos a tirar ya lo que falte. Vengo la pinta levantando a Lauson. Y a ver si ahora pudiera ir a Porzu. 1.28. De momento no está. De momento no está para ese neumático blando todavía. Son 21 vueltas. Ahora vemos que es lo más rentable. Estamos llegando a Zu. El tema es que no vamos a poder pasarle. Vale, pista seca. A ver, los primeros, ¿cuándo empiezan a entrar? Si es ya de ya o todavía no. Bandera amarilla. De momento nadie entra. De momento. Mira, ahí va. Con la pinta a Porzu. Bien. Para. Para ya. A ver. Son 19 vueltas. Blando muy justo. El medio ya mejor. El duro llega es sobra. Yo vamos a poner medios. Es la mejor situación. Venga, va a por ello. Y Martín más de lo mismo. Neumático medio. Y a ver si podemos hacerle un pequeño undercut a Zu. A ver si ha parado, por favor. Tiene que ser buena esta. Bien. Menos mal. Esto blando, Ocon. Hostia. Yo creo que es muy arriesgado, ¿eh? Poner el blando. No sé. El medio ya va a llegar un poco justo. Imagínate el neumático blando. Vamos. Yo creo que va a llegar demasiado justo. Pero oye. Si se la quieren jugar y le sale mal la jugada. Yo no sé quién para decir nada. Así que venga. Vamos a tirar. Que hay que conseguir ese undercut con Zu. El tema es que Alonso nos está haciendo tapón aquí. Coche de seguridad. No, tío. No. Norris. Se ha quedado parado Norris. Pues, bueno. Y esto a la gente que no ha entrado. Les ha venido Dios a ver. Pues nada. Vamos a descargar todo. A ver. Es un rival directo por los puntos menos. Eso sí es verdad. Y a ver. No vamos a estar del todo mal, ¿eh? Quizás ahora puede ser un buen momento para poner blandos. Pero el tema es que, claro. Lawson. Claro. Y ahora los del blando van a aguantar mejor. ¿Qué hacemos? No. Perderíamos muchísimas posiciones. Hay que aguantar con el medio. Nos adelantarán. Pero es que no podemos hacer otra cosa. A esperar que ese neumático caiga mucho. Es nuestra única esperanza. Lo bueno es que se juntan todos. Pero si necesito que el safety dure lo menos posible para que haya más degradación en los blandos. Porque, claro. Cuanto más vueltas haya de safety, más van a aguantar los neumáticos. Esto es una ciencia así. Vale. Ahí está. Bueno. Ya tema de combustible ya. Por eso. 5,8. Ya podemos apretar hasta el fin. Lo mismo también con la batería. Y de momento vamos a apretar también con el tema de agresividad. Vamos a ir en 4 puntos de momento. Guay. Y encima con la pinta comete un error. No, tío. No. Ahora no podemos cometer errores. Y claro, hay que aguantar este primer tirón del neumático blando. Hay que aguantarlo. Luego ya la diferencia era a nuestro favor. Pero de momento tenemos que intentar aguantar este primer tirón. Y lo bueno es que Zook con el problema mecánico se irá para atrás. Tendrá menos ritmo. Y le ganaremos simplemente por neumático. Uy, accidente. Coche de seguridad de nuevo. Safety car de nuevo. ¿Quién ha sido? Sunoda. Buah. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver. ¿Nos la podemos jugar a parar? Ponemos blando. Que blando ya llega de sobra al final. Eso sí es cierto. Eso sí es verdad. A ver que el tema es claro. Estamos muy atrás. Estamos muy atrás. Y es que el tema es que no sé si va a rendir. O sea, si va a ser suficiente. A ver. Martí no la podemos jugar porque Martí está 16º. Y yo pues es una opción. Pero con la pinta tiene que aguantar con el medio. No le queda otra. Pero claro, también es verdad que el neumático blando es mucho más rápido. Vale. Pues ya está. Con la pinta se queda. Martí entra. Porque son de los pocos que da igual que se la pueden jugar con el neumático blando. Vale. Se retira el Virtual de nuevo. El City. Y bueno, ya el combustible debería haberlo dejado en todos los puntos ya. Pues con la pinta tiene que aguantar este tirón. Y aguantar que el Auson no lo pase. Pues como el Auson lo pase, nada, lo ha pasado. Complicado lo veo. Estamos más caos delante. Nos vendría bien. Nos vendría bien. Al menos. El tema es que, claro, hay que tirar casi todo el rato. Y la diferencia de gomas, pues no va a ser demasiado grande. Y Martí, fíjate en el grupo que está metido Martí aquí. Para intentar adelantar. Porque claro, él sí que tiene un buen neumático. Zu fallo terminal. Adiós Zu. Se va a ir. Bueno, si le para un poco los pies a Hamilton. Pues bueno va a ser, la verdad. Pues no. Pues Zu no se retira. Pues pasa lo de siempre. Que hay algunos fallos mecánicos que el juego directamente decide que no hay que abandonar. Y con la pinta de adelantado a la Auson. Y el tema es ese. Que llegar a esta gente va a ser complicado. Todavía quedan ocho vueltas. Hay que aguantar el neumático un poco todavía. Todavía puede haber bastantes problemas. Y Martí va remontando poco a poco. Piasi también fallo mecánico. No aumenta poco a poco aguantando. Y Martí poco a poco también va adelantando posiciones. Porque claro, lleva el neumático bueno. Lleva el neumático blando. Y encima lo lleva muy buena vida. Así que a ver si sigue así. Martí que está en pico también. Venga, vamos. Vale, hemos gestionado un poquito el neumático. Vamos a ponerlo ya en tres puntitos. Pues claro, está Hamilton aquí muy pegado. Vale, Martí va a poder seguir en tres puntos. Martí va llegando poco a poco. Claro, es que ya muchos llevan 38% de gomas. Está empezando a pasarlo un poco mal. Y ya está Martí detrás de Colapinto. Y el tema es que hacemos. Le dejamos pasar a Martí. Uy, no, safety. No, tío, no. Bueno, a ver. Es un abandono. Es un punto. Y el tema es que no vamos a poder hacer una vuelta en bandera verde. Me temo. Me temo. Va a ser décimo y un décimo. Bueno, va a ser un punto. Y ya no va a dar tiempo a hacer una vuelta en bandera verde. Ya vamos a acabar ya en safety. A lo mejor quizás sí, eh. A ver. Bueno, si se retira verde, no. No me diga que va a ser una última vuelta full. No lo sé. O sea, si tiene que retirar en esta vuelta. No. O sea, vamos. Bueno, pues nada, un punto. Bueno, no está mal. No está mal. Y Hamilton con el fallo mecánico, tío. Pero bueno. Va a ser un punto. Oye, en una carrera complicada y conseguir un punto... Me parece perfecto. No se puede nadar nadie, que yo sepa. Igualmente voy a tirar por sí las moscas. Simplemente para aguantar las posiciones. No por otro tema. Efectivamente, no hay ningún movimiento. Pues chicos, vale. Un punto más. Un punto más. No está mal. No está mal. Hemos conseguido rescatar en una carrera que no teníamos mucha perspectiva de puntos. Hemos conseguido rescatar un punto. Por lo tanto, no está nada, pero que nada mal. Vamos a hacer la siguiente carrera también. Y otro puntito más para Colapinto. Que con este punto suba el decimocuarto puesto en el Mundial de Pilotos. Está por delante de Martí. O sea, que sí que está haciendo Colapinto para mí mejor trabajo que Martí esta temporada. Lo malo es que Aston Martin ha subido y hemos perdido otra posición más en el Mundial. Pero bueno, también es verdad que dentro de no demasiado debería de llegar las mejoras importantísimas para darnos ese salto que nos falta por dar. A ver, cambios financieros, reparto de premios, no hay mucha diferencia tampoco. Bueno, además, no, voy a votar en contra. Voy a votar en contra. Pues eso, vamos ahora con el fondo que va a venir. Fondo como pontones para China. Vale. Y tema aquí de diseño. Bueno, se ha comentado que iba a usar la mitad de horas para el desarrollo del coche de este año y la mitad de horas ya para la investigación. Porque pararemos dentro de nada ya de hacer mejoras. Vamos a hacer un Aeron trasero. O sea, vamos a poner un poco más de énfasis en las mejoras y un poco menos en la investigación porque tampoco es un gran cambio lo que se avecina. Vale, vamos a bajar uno con dos para mejorar un poquito todo. Y claro, llegará en 37 días que es justo en Montreal. Vale. Intentaremos poner cuatro en cuanto podamos. Ok. Y nada, voy a seguir. No nos queda otra. Vale, en el problema porque los pontones están haciendo los nuevos. Y ahí tenemos la suspensión ya de nivel 4 que vamos a empezar a hacer. Tenemos 44 millones de límite de coste, llegamos. Porque ya estamos haciendo las últimas mejoras de la temporada. Así que hemos hecho, estamos haciendo Aeron trasero. Los pontones había reducido mucho, mucho la... ¿Cómo se llama esto? La cantidad de fiabilidad. Vale. Los voy a poner a full de esto. Fijaos. Y fijaos la desfijeración de motor. ¡Qué barbaridad! Vale. 28 días y metemos uno más en el Aeron trasero. Para que lleguen 29. Perfecto. Vale. Y ya nos faltaría. Ya haremos el chasis full. Y al Aeron delantero. Vale. De acuerdo. A continuar. A ver. Cambios financieros. Voto a favor. Pues los equipos más fuertes tendrán más dinero. La próxima temporada. Bueno. A lo largo a lo mejor no nos viene mal. ¡Bien! Oye. De lujo. Vale. De un trasero construido antes. Perfecto. Todo buenas noticias. 14 días. Bien. Perfecto. Para ese parón de tres semanas también tendremos bastante mejoras. Tenemos pontones y fondo plano. De acuerdo. Y a ver. Eh. Ah. Es verdad. Tenemos que empezar a mirarlo de aquí. Vamos a ir a por el. A por el de ochenta y pico de media. Yo creo. Tenemos dinero. Así que a por él. Aquí le tenemos. Ah no. Perdón. Espera. Aquí le tenemos. O escucho ofertas. Vamos a por él. El otro. El otro cobra un millón. Vale. Vamos a ofrecerle cuatro temporadas. Próxima temporada. Obviamente vamos a una primera contratación. Vamos a decir que siete días. Y obviamente vamos a empezar a aumentarle el dinero bastante. Hostia. Hostia. Con un millón. Y sigue sin ser atractiva. Meu Dios. A ver. Vamos a probar tres millones. Vale. Tres millones ya le parece correcto. Hostia. Es que es aumentar por tres el este. Pero claro. Es uno de los mejores. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vale. Me refiero cuatro temporadas. Aunque creo. Sinceramente. Creo que la serie va a durar como máximo tres temporadas más. O sea. Estamos en Ecuador ahora mismo. Vamos a probar tres temporadas. Vamos a poner la primera contratación. O sea. Vamos a aumentar bastante. Mira. Te vamos a dar. Para que. Lo hagas. Tenemos. De sobra dinero. Así que a ver. Vale. Vamos a probar así. A ver qué tal. Vamos a ofrecer esta primera oferta. A ver si le sirve. Vamos a continuar. Y ahí lo tenemos. Porque ahora tenemos que hacer todo. A ver. Vamos a mirar que nos dan los pontones. Pontones. Oye. Pensé que hemos reducido un montón el peso. Y aún así. Siguen siendo los peores. Y el fondo plano. Increíble macho. Bueno. Pues nada. Bueno. Pero que fijaos. Hemos metido dos mejoras. Y ya pasamos del P2 coche. Al. Un coche de. Comilla media tabla. Podríamos decirlo así. Vale. Y también falta la suspensión por instaurar el coche. De acuerdo. Suspensión. Tenemos que instalar aquí repuesto. Ah. Ya. Y hay un delantero también. Pues ya. Ahí está. Vale. China. Uf. China no se me da del todo bien. Tengo que decirlo. Aunque bueno. También es verdad que como no hay sprint. Porque la quité. Pues. Puede ser interesante en el tema estratégico. Puede ser interesante. Vale. A ver que tal en China. Con las nuevas mejoras que vamos a. A poner en el coche. Debíamos de dar buenos saldos. Y luego tenemos ahí Montreal. Que esa. Esa carga va a ser crítica. Porque vamos a traer prácticamente el coche entero nuevo. Y ahí sí que tendríamos que ponernos ya a la altura. De la mitad de tabla. O eso creo. La verdad. Vale. Ok. Pues chicos. Ahora nos vemos a clasificación. Pues efectivamente compañeros. Se me había olvidado quitar el formato sprint. De este fin de semana. La verdad. Es que China. Como es tan irrelevante. Llega un punto en que se te olvida que existe. Así que sí. Se me ha olvidado. Tenemos que hacer muchos cambios en el coche ahora. Así que bueno. Al menos tener un relaje decente. De cara a la sesión de clasificación. Bueno. Ahora que sí que hacía el sprint. Claro. Si es que yo ya venía con la mentalidad. De que no teníamos sprints. Pero eso. Se me ha olvidado quitar esa sprint. No os preocupéis. Que en la temporada que viene. No va a estar esta sprint. No os preocupéis. Bueno. A ver. Configuración del coche. Esto por aquí. En primera instancia. Esto por aquí. Esto por aquí. Amote un poquito más de carga. Vale. Ahí puede estar yo creo. Es un punto medio entre todo. Al menos ya seguro que mucho mejor de lo que hay. Vale. Hemos cambiado todo. Vamos allá también con cola pinto. Sí. Cola pinto. Yo creo que en las últimas carreras va a tener que penalizar el motor. Lo tengo ya bastante claro. Y vamos allá con la configuración. Metemos un poquito más de carga. Vale. Vamos por aquí. Vale. Mientras que esté algo decente. Así. Vamos a probarlo. Vale. Pues venga. Vamos a ello. Vamos a gestionar. Vamos a ver qué podemos hacer. No tengo tampoco mucha esperanza. A ver. Obviamente hemos puesto muchísimas mejoras. Y eso a larga se tiene que notar. Vale. Esta vuelta no va a servir de absolutamente nada. Porque tenemos 8500 coches de tráfico. La verdad. O sea. Esta vuelta no nos va a decir absolutamente nada. Y vamos aquí también a ver. Vamos a mirar tema de relaje. 94. Vale. Y 91. De acuerdo. No está mal. Vale. A ver. Vamos a ir ya. Banderas rojas acabó la Kuali. ¿Quién ha sido? Sunoda. Sí. Trombo de Sunoda ahí. Es un lugar muy crítico. Y pimba. Adiós a Iron Trasero. Y... Ah, pues sí. Vamos a hacer una oportunidad más. 220. Pues hay que salir justo en cuanto nos digan. Hay que salir. Venga. Ya de ya. Vamos. Así que hemos tenido una opción. De hacer una vuelta. Vale. Vamos a ser los únicos en hacer vuelta. El problema es que... Están muy pegados. Marti y Colapinto. Pero claro que si no, no les daba tiempo a hacer la vuelta. Así que bueno. A ver si consiguen la clasificación. Lo bueno es eso. No va a tener ni nada por delante, nada por detrás. Por lo tanto. Debería de ir la cosa bien. Colapinto ya está metido en la Q2. Si yo iba a saber eso, lo hubiera metido directamente a Boxes. Pero bueno. También le puede ayudar a Marti con ese rebufito. Le puede ayudar a mejorar sus tiempos. Y también Colapinto no tiene mucha confianza en el coche. A pesar de que yo creo que debería estar con más ánimo. Vamos, pienso yo. Pero bueno. Buah, ese rebufo va a ser escandaloso. Ese rebufo va a ser escandaloso. La verdad. A ver, lo bueno es que creo que los dos van a mejorar al menos su tiempo un poco. A ver... Vale. Pasa los dos. ¡Ah, no! Colapinto no. Ha mejorado pero no lo suficiente. Buah. Liada. Bueno, claro. Con el rebufo Marti se ha colocado décimo. Con el rebufazo histórico que le han dado. No sé yo qué hacer, eh. No voy a salir en la SQ2. Prefiero reservar mi neumático para... Para la sprint. O para la carrera. Incluso iría yo. Así que no voy a salir. Pues bueno. Ya hemos terminado esa SQ2. Nos daba exactamente igual porque las spins ya sabéis que nos la sudan muchísimo. A ver, quizás... Quizás... Si hubiera una carrera un poco loca, quizás... Podríamos tener una opción de estar cerca de los puntos. Pero es que no lo veo. No lo veo para nada, la verdad. Y fijaos, tenemos ahora neumáticos para aburrir. Tenemos neumáticos ahora. Así que bueno. A ver, podríamos ir con un duro. Eso sí es verdad. ¿Cuánto dura el medio? 34. La carrera son 19, ¿verdad? Nada, veis muchísima diferencia de gomas. Aquí. Y la diferencia de gomas es... Vamos. Increíble. O sea, el medio es claramente el mejor neumático, ¿eh? ¿Nos podríamos reservar tres medios para la carrera? O dos medios para hacer... O tres, sí. Pues saldría con un medio y luego dos medios y un blando. Porque aquí el duro es súper pedrolo. El blando también va bastante bien. A ver, la spin nos da lo mismo. Podemos usar el duro. Y vamos a full. Al ataque. A lo mejor a la larga lo podemos compensar. Ponemos una vueltecita menos de combustible. Y vamos, chicos, a por la sprint. Que bueno, lo he dicho. No nos importa demasiado. Pero, oye, a ver, vamos a ir con esa estrategia un poco alternativa del neumático duro. Y a lo mejor esto nos puede dar algún rédito al final. Quién sabe. Veremos. A ver cómo va poco a poco esto ocurriendo. De momento han conservado relativamente las posiciones. Para simplemente haber tenido un... O sea, tener un neumático duro. Que de momento, al inicio, pues debe de ser un poco más lento. No está del todo mal. Uf, madre mía. Está a punto la usón de pegarle una buena leche a Marty. A ver. Vamos a intentar aguantar lo máximo posible. Manera amarilla. Ha sido Fernando. Ah, no. Ha sido su noda. Bueno, estaba detrás. Vale, es que perdemos ahora el DRS. Porque todavía la degradación de los neumáticos no es demasiado grande. Ah, pues no lo hemos perdido. Pues yo pensaba que sí. Bueno, a mí administramos un poco la diferencia. Y vamos a empezar a ahorrar. Ahí está. Vamos a empezar a ahorrar un poquito. Sobre la vuelta 9 tendremos que empezar a hacer gestión de combustible. O sea, aunque haya un safety o algo. Que nos facilite en eso la vida. Vale, ya tenemos equilibrado esto. Perfecto. Y en tema de neumáticos yo creo que ya podemos empezar a tirar, ¿no? Tenemos un 66%. Yo creo que ya podemos ir hasta el final ya incluso en 5 puntos. Si hiciera falta. Vale, ya lo usamos ahí el implementar. Mira, vamos llegando a Pérez y a Piastri. Poco a poco. Oye, si lo consiguiéramos adelantar. No, no hemos llegado al DRS, creo. Con la Pintos y Martino. Es para el Red Bull. Que bueno, el ritmo no ha sido malo, ¿eh? La verdad es que el ritmo no ha sido nada, pero que nada malo. Eso es buena noticia. Ya podemos hacer algún cambio de setup que a lo mejor le puede venir bien para tener algo más de confianza a los chicos. A ver, vamos a ver qué podemos cambiar. Se da la atracción. La atracción tendría que ir para acá. Vamos a probar así. A ver si así le convence o no le convence el cambio. Vale, el tema de piezas está todo bien puesto. Pues venga, a comenzar la clasificación. A ver qué tal. A ver si hemos aumentado un poquito, aunque sea. Y esta va a ser nuestra última vuelta a esta quali. A ver, hasta dónde podemos llegar. Estamos muy lejos, ¿eh? El problema es que he estado muy, muy lejos. Lo bueno es que creo que no tenemos tráfico. O tenemos muy poco tráfico. Vale, vemos ese RB. Pero veo que a partir de ahí ya es todo tema de... De buena posición, vamos. De buen... Uf, con la Pinto le va a molestar. Uf, pues no. Me la ha molestado, menos mal. Vale, Martí y con la Pinto dos mejorando su primer sector. Bueno, con la Pinto tenemos seguro que sí va a mejorar. Martí también su segundo sector. A ver. ¿Le cree que se queda fuera de la Q1? Se queda fuera. Bueno, en la Q1, mejor dicho. Tenemos ahí un Ferrari. Me temo que... No sé. Vale, no nos ha molestado demasiado. Y ojo, Martí octavo. Y con la Pinto décimo. Bueno, han mejorado mucho, pero... Ojito, ¿eh? No está nada, pero nada mal. A ver, obviamente las mejoras que hemos puesto en el coche han sido buenísimas. Y hay bastantes sanciones. Uf, pues no sé si esto me interesa, ¿eh? No sé si me interesa estar lo más arriba posible. No sé si me interesa del todo, ¿eh? Habrá que verlo. Bueno, claro, con tantas sanciones, pues vamos a salir muy delante. Pero el problema es que... Uf. Bueno, a ver. Tenemos también muchos neumáticos blandos. Vamos a hacer un intento solamente, al final. Vale, bien. Tenemos espacio. Perfecto. Y Martí está relativamente cerca en un RB, que si le puede dar un poquito de rebufo, pues algo le puede ayudar. Y ya está. Oye, si pasamos a Q3 no hacemos tiempo. En el caso de que no pasemos, pues bueno, nos hemos quedado ahí y hay muchas sanciones, así que a lo mejor es posible que subamos mucho en la tabla. Pues sí que estamos yendo bien, ¿eh? Estamos alcanzando a Gasly. Eso es buena noticia. Uy, que ya pone esta cámara. Claro, aquí vamos a tener un poquito de velocidad extra. Mira, fijaos, 322 y en cambio con la pinta 318. Uf, ese rebufito, qué bueno. Fíjate, quinto Martí. Madre mía. Y un décimo con la pinta. Pues ya está, Martí está en Q3. A ver, también yo creo que el rebufo que le ha dado ese RB ha sido antológico. Yo creo que no vamos a quedar por aquí, ¿eh? Porque habiendo tantas sanciones, ¿para qué vamos a gastar un neumático...? ¿Para qué voy? Para conseguir una posición. Prefiero tener los máximos neumáticos posibles por lo que pueda ocurrir en carrera. Así que bueno, lo que voy a hacer es directamente pasar la clasificación. Hemos hecho el objetivo y con creces, yo creo. Obviamente se nota ese salto adelante del coche. Se nota muchísimo. Así que tenemos que amistar bien el tema de la carrera. Y aquí tenemos el resultado de Q3 con Carlos Sainz en la primera plaza. Que a lo mejor ahí no le ganamos la posición, pero a Fernando, a Norris y a Azuz sí que se la vamos a ganar. Por lo tanto, vamos a seguir con Martí. Posiblemente séptimos. Cuidado con eso. Y con Colapinta también por ahí. Mira, sexto, séptimo. Efectivamente. Nos indican hacer dos paradas. Me entiendo. Claro, el tema es que al principio el blando lo vamos a tener que quemar muchísimo. El blando lo vamos a tener que ir a full al principio de la carrera. Sí. Vamos a tener que ir con el blando de momento al ataque total. Y aquí es que puede ocurrir sexticals, pueden pasar cosas, banderas rojas. Aquí voy a ir a todo ese combustible. Vale. De momento estamos en una muy buena posición de salida. Lo bueno es que luego podemos adelantar la parada para hacer un undercut y para adelantar posiciones. Lo que eso significaría también más moral y más velocidad. Así es bueno. Vamos a verlo ahora. Así que chicos, a ver si también podemos rascar algo en China. Queda muy poco ya para que dé comienzo la que debería ser seguro. Una carrera bastante disputada. Parece que mantiene la calma y la compostura antes de la carrera. Le alegrará empezar en sexta posición, pero la carrera es larga y requiere una cabeza fría. Pero ya no hay más tiempo porque empieza la carrera. Creo que jamás habíamos estado tan cerca de los líderes en la salida. Jamás. Bueno, no está del todo mal esto. Vamos a mirar también neumáticos. Vale, Russell duro. Antonelli medio. Antonelli, claro. Aquí también Antonelli... Uf, no pinta demasiado, ¿eh? En esta ecuación. Aunque el Aston Martin aquí parece que sí que va un poco mejor de cómo ha ido en los antes grandes premios. Así que normalmente hay que tirar. Pues mira, ya tenemos el primer virtual. Vale. Berman será pegado. Así que hay que empezar a bajar aquí todo. Y ya tenemos el primer virtual de la carrera. Pues mira, ya empezamos a ahorrar todo un poco. Vale, se le tira el virtual. Volvemos a atacar. Ahí en equilibrado. Atacar. Equilibrado. Y implementar. Venga, a tirar. Otra vez un poco. Vale. Vale, el neumático blando se calienta bastante. Parece que hay que tenerlo en cuenta. Hemos apuntado a Balbon. Parece que hay que tenerlo también muy en cuenta. Vamos a ver a María de nuevo. A ver. ¿Quién se ha tocado? Por curiosidad. Ah, no ha sido detrás. Bueno, nos importa poco. Nos importa poco las cosas como son. Está Antonelli aquí luchando con Russell porque lleva el neumático duro. Russell. No sé si sería interesante ir a por él. Estamos de momento gestionando bien el neumático. Pues mira, esto se lleva 5 segundos. Supongo que se ha tocado con su compañero. Es muy posible. Hostia, como están yendo con el neumático blando, eh. Están quemándolo a full, eh. Madre mía. Nosotros somos únicos que lo mantenemos al 80%. Esto a la larga nos puede venir bien. A mí es verdad que, claro, este neumático quería quitármelo lo más rápido posible. Pero bueno. Si va bien y encima con una buena degradación. Mira, están llegando Antonelli y Russell a los primeros. ¡Uy, accidente brutal! Los tres primeros han tocado. ¡Uy, uy, uy, uy! Espera, no, 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 no. Corre, 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 corre. Ahora sí. Momento idóneo. Paramos. Se instigar, hay que parar. Y quiero ver el accidente que ha sido brutal. Quiero ver que el accidente ha sido brutal. Los dos Mercedes fuera. No lo vamos a poder ver. Me temo. Me temo que no vamos a poder ver el accidente. Me temo que no vamos a poder ver el accidente. No me ha dado tiempo. Se han tocado los tres primeros. Que estaban. Y claro, ahora mismo estamos en posición de podio. Ahora mismo. Y hemos hecho la doble parada y estamos quintos. Tercer y quinto. No está nada pero nada mal. Mira, la gente poniendo duros. Claro, es que ellos van a tener dos duros. Pues hay que tenerlo en cuenta. Vale, pues a conservar. No nos queda otra. Vaya. No hemos quedado ahí que... Que podíamos haber... Podría haber parado ahí un momento y haber tenido una miniatura impresionante. Pero bueno. Esto es lo que hay. Lo bueno es que Antoni tiene el coche dañado, ¿eh? Por lo tanto, es otro rival que se nos puede quitar de en medio. Vale, se le tira el coche de seguridad. Como siempre apretaremos un poco ahora. Fijaos, ya hemos recargado todo el combustible. Pues venga, vamos a tirar. Hay que intentar adelantar a Antonelli. Porque Antonelli tiene a Heron tocado y va a bajar mucho el rendimiento. Por lo tanto, hay que intentar adelantar a Antonelli. Fíjate cómo se está escapando Verstappen. Aparte de que obviamente no tiene el ritmo. Pues encima, con este daño en a Heron trasero, pues peor todavía. Esta vuelta hay que intentar como sea adelantar a Antonelli. Hay que tirar todo lo posible y más. Aunque nos caemos un poquito en el neumático ahora. Luego ya lo empezaremos a gestionar. Eso es, hay que tirar, hay que tirar. Hay que tirar que no se nos puede escapar demasiado Verstappen. Porque Antonelli, lo he dicho, va a perder bastante ritmo con ese daño en el ailerón trasero. Perfecto. Y ahí va Martí, adelantando a Antonelli. Que va lentísimo. O sea, Antonelli la carrera la tiene muy, muy, muy perdida. De momento tenemos doble podio, eh. De momento estamos con doble podio, ahora mismo. Verstappen no está tan lejos, chicos. Verstappen no está tan lejos. Vamos a ahorrar un poquito más de batería. En neutral ahorramos en tono un 2-3%. Y ahorrando un poquito de batería podemos intentar llegar a Verstappen, eh. Podemos intentarlo, engancharnos de nuevo a él. Vale, es un momento idóneo. Vamos a tirar. Vamos a tirar. Que no sé, que Colapinto no pierda demasiado tiempo tampoco. Y a ver si tirando, bueno, estamos consumando el medio increíblemente bien. Somos obviamente los que mejor, estamos gestionando la goma. Falle mecánico de Carlos, bien. Oye, si le afecta, aunque sea mínimamente, algo ayudará. Hostia, que llegamos a Max, eh. Llegamos. Vamos. Estamos gestionando muy bien el neumático medio. Lo tenemos una vida muy buena. Estamos yendo muy bien. Vamos a terminar de tirar un poquito. Lo bueno es que Carlos... Carlos se ha quedado atrás, eh. Ha perdido el DRS, Carlos. Bien. Vamos, es importantísimo engancharte a Verstappen. Va a empezar a tener algo más de ritmo con ese DRS. Estamos cerca. Y lo bueno es eso, que nuestro neumático está aguantando muy, pero que muy bien. No tenemos DRS, pero tenemos Robunfo ya. Colapinto también está muy cerca. Y lo bueno es eso, que Carlos ha perdido terreno. A ver. A ver, a ver, a ver. No tenemos DRS. Nah, tenemos que poner ya neutral. Pero bueno, buena noticia. Estamos metiendo tiempo al grupo de los puntos, eh. Que es nuestro grupo, en realidad. Por lo tanto, está bastante bien. Ya hay algunos que hacen parada. A ver. Llevamos... A ver, claro. También es verdad que ha habido un City. Llevamos 14 vueltas con el neumático... Son 56. Las 15. Vale, de acuerdo. A ver, un duro llegaría un poquito justo al final. O sea, tendríamos que hacer dos más, yo creo. Podemos hacer un medio blando al final, eh. Poner un blando en unas condiciones óptimas. Contar un poquito todavía con el medio. Vuelta 25. Podemos poner un medio. O dos medios. Pues es que el medio va muy bien en este circuito. Es posiblemente el mejor circuito para el medio. Y estamos aguantando bien de vida. No sé si tirar, tío. Intentar llegar a Verstappen. A ver. Apretamos un poquito el neumático. Venga. Hay que jugárnosla. Uy. Creo que nos hemos enganchado. Creo que sí. Si es así, dos puntos, eh. A partir de ahora. DRS. Dime que sí. ¡No! Pero, tíos, estamos en rebufo. Sí estamos ya en rebufo de Max. Y claro, ahora el tema es que si lucha... Bueno, creo que está, eh. Creo que está. Bien, está, está, está. Bien, 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 bien. Nos quedamos aquí ya. Aquí nos quedamos, de momento. Y bueno, a ver, ha venido Leclerc. No, Leclerc está lejos. Ah, es Carlos, que está tirando a Undercut muy lejos. Claro, con el duro. El duro, uf, va a llegar ya un poco justo al final. O sea, el duro también la podemos usar, eh. Y conservar mejor el neumático duro. O sea, el duro llegaría un poco justo. Nada, con la pinta se le escapa, Max. Es que el problema es ese. El tema es... Si ponemos el duro, podemos llegar al final. No muy bien, pero podríamos llegar al final. Si ponemos el neumático... Si hacemos dos, un medio y un blando, te arriesgas a un safety guard que te perjudique totalmente y que luego no tenga ritmo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Qué dilema, tú. Leclerc, ya no te estás jugando un punto. Te estás jugando un posible podio. Ahora mismo en este gran premio. Te estás jugando un muy posible podio. A ver, la diferencia de gomas es muy grande entre el medio y el duro. El medio va muy bien. Y es que el tema de aguantarlo hasta el final no es viable. Meter un blando al final a toda velocidad. O sea, apretar al máximo, yo creo. Yo creo que va a ser la estrategia. Porque el duro... Son 26 giros. ¿Y ahora qué, Rubén? ¿Y ahora qué? A ver, si aguantamos tres vueltas más con el neumático medio, hacemos media y hasta el final. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a hacer medio y al final. Podemos apretar ahora un poco con la batería para volver otra vez a engancharnos a Max esta vuelta. A ver, si ahora con la pinto tira un poco. Venga. ¿Qué es eso? Nos tenemos que reenganchar a Max. De alguna forma hay que reengancharse. Sí. O sea, yo creo que si aguantamos son ya 25 vueltas. Y hemos parado en la 10. Si aguantamos dos más, aunque lleguemos un poco justo, llegamos con el medio ya hasta el final. Así que vamos a ir a por el medio. Es el neumático que mejor nos ha funcionado. Así que a por él. Mira, Max entra. Ya ha entrado Max. Supongo que va a poner medios. Pues a ver, vamos a tirar y paramos primero a cola pinto, que va primero y a Martís segundo. Ponemos el medio. Confío en el medio. Tengo buena perspectiva con el medio. Y en el caso de que hay un 6-3-4, en la vuelta 43-44, ponemos otro medio, otro blando. Ya ponemos el blando al final. Mira, Vestapen ha puesto medios. O sea, Vestapen confío en la estrategia también del medio. Pues vamos. Venga, tiramos ya con la pinta a Box. Y Martí. Siguiente vuelta a medios. Y ya está. Buena parada. Vestapen nos adelanta, ¿vale? Pero el podio no lo tenemos nada mal planteado. Eso sí, tenemos ya que empezar a ir en dos puntos. Ya con el neumático medio. Tenemos que ir ganándole poco a poco diferencia a Vestapen. Y que Vestapen llegue muy mal al final. Y nosotros lleguemos en plenitud de condiciones. O al menos mucho mejor que él. Y en dos puntos, lo bueno es que parece que se puede administrar bien la cosa. Está aquí colapito con Carlos. Ok. Entonces tenemos una muy buena base de puntos. Va asegurada. El tema es ese. Que tenemos que administrar el neumático lo mejor posible. Y bueno, estamos adelantando a pilotos que obviamente no están dentro de nuestro punto. Pero oye. Lo estamos haciendo muy bien. Vamos a adelantar ahora mismo a Norris. Estamos a punto de llegar a Claire. Uy, Carlos falle mecánico grave. Pues sería cuestión de intentar adelantarlo porque Carlos va a perder mucho tiempo. Así que ahora con la pinta habrá que decirle que intenta adelantar lo más rápido que pueda. Porque claro, Vestapen se escapa. Lo bueno es que si ganamos poco a poco margen a max de neumático. Al final Vestapen va a llegar muy mal, ¿eh? Al final. Ya está en 76%. Nada, pero necesito que adelante. A ver si Leclerc se va a boxes esta vuelta. No, no se va. Ahí por neumático deberíamos de poder, pero no. Vamos a implementar. Porque si no es que vamos a perder demasiada diferencia con Vestapen. Uno que tiene el neumático muy mal. Como es el caso de Leclerc. Y otro que tiene un fallo mecánico. Como es el caso de Carlos. Hay que adelantarlos a los dos. Y empezar a conseguir distancia. Vamos, 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 vamos. Ya empieza a pillar ritmo a partir de ahora. Vale, ya Leclerc entra. Y Martí también debería de poder adelantar a Norris y a Carlos con el problema que tenga. Ahí va Martí a por Carlos. Está muy cerca ya. Y lo bueno es que estamos amistando muy bien las gomas. Y Vestapen también, ¿eh? Vestapen va muy, pero que muy bien. No sé si incluso poner un punto a Colapinto. Para que vaya mimando este neumático. A lo mejor ganarle algo más de cara al final. Claro, Vestapen ha parado. Paró en la 34, 35, ganó de amarilla. Uf, un safety no sé si me interesa, ¿eh? Sinceramente no sé si me interesa. A ver, si hubiera safety podríamos hacer parada para poner blando nuevo. Pero es que el tema es que Vestapen también. Por lo tanto no me viene del todo bien esto. Así que vamos a ir ya amistrando el neumático. Y ganándole poco a poco terreno a Carlos. Vale, 5 vueltas para el final. 12%. A ver, es diferencia. Pero es que tendría que estar ya un 39, 38. Para poder tener una posibilidad de intentar ir a por él. Ya a Carlos le hemos ganado bastante diferencia. Yo creo que ya hemos intentado asegurar el doble podio. Que para nosotros es una auténtica locura, la verdad. Es una auténtica locura. Si hubiéramos algún error de Vestapen. Alguna blocada. Algún trompo. Alguna salida de pista. Pues quizás podríamos intentarlo. Pero es que el tema es eso. Que quedan ya 4 vueltas. Y está ya la cosa bastante complicada. Y bueno chicos. Se puede venir momento muy importante en la serie. Esto es inesperado totalmente. Yo esto no me lo esperaba. Las mejoras han funcionado. Y de qué manera. Y lo bueno es que como todo está tan junto. En el momento que consigues dar un muy buen salto adelante. Pasa de tener el peor coche. A estar en disposición incluso. De luchar por cosas importantes. Por lo tanto. Vamos a ir ya en un punto. Me da igual. O sea. Ya tenemos 5 segundos de margen. Ya tenemos 5 segundos de margen. Vamos a ir en implementar. Pues vamos bien de batería. Y ya está. Vamos a intentar asegurar como sea este podio. Que bueno. Este doble podio. Que sigo todavía flipando. De que estemos con dos coches en el podio. Cogito a este gran premio. Que nos puede dar un salto enorme en la clasificación general. Nos puede dar un salto muy grande. Por lo tanto. Pues eso chicos. Se viene. Momento muy importante. En nuestra tercera temporada. Tras tanto sufrimiento. Tras tantas veces que nos hemos quedado a las puertas. Y en la primera ocasión que tenemos de hacer algo muy importante. Lo hemos logrado compañeros. Segundo, tercero. En este gran premio de China. Por supuesto. Nos ha beneficiado mucho el accidente que ocurrió al inicio de la carrera. Cuando se fueron los dos Mercedes. Potencia de rivales por el podio fuera de combate. Pero luego hemos hecho una carrera perfecta sin errores. Y en el tono estratégico también muy buen trabajo. Y esto obviamente va a dar muchísima moral al equipo. Esto obviamente va a sentar genial. Y podemos hacerlo. Obviamente este es el primero de muchos que queremos conseguir. Nos vamos a dar un gran festín. Ya lo digo yo. Y sobre todo vamos a subir muchísimo la clasificación general. Con estos 33 puntazos que hemos obtenido. Increíble. La verdad es que impresionante. No he esperado conseguir esto tan pronto. Entre comillas. Obviamente me ha dicho. Gente, ayer Rubén. Es que casi no ha progresado nada. Es que no sé qué. Es que yo no lo quiero hacer realista. No lo quiero de repente pasar. De luchar por puntos. A luchar por victorias. Pero si hay una carrera. Que podemos aprovechar todo lo que ha pasado. Entre sanciones del principio. Entre también el tema del accidente que ha ocurrido al inicio de la carrera. Pues claro. Pues había esto que lograrlo. Así que perfecto chicos. Un gran resultado. Vamos ya a mirar los resultados finales. Obviamente HRT y McLaren son los equipos más beneficiados por lo ocurrido. Y claro. Ahora también con estos 18 puntos. Colapinto sube al undécimo puesto en el mundial. Pepe Martí en el décimo tercero. Y en constructores obviamente hemos pegado el subidón. Hemos pasado. Hemos hecho un alpine. En Brasil literalmente. Hemos pasado del noveno puesto. Al sexto. En el mundial de constructores. Y ya hemos superado. Obviamente con este resultado. Ya hemos superado los puntos de la temporada pasada. Que era otro de nuestros objetivos. Por lo tanto tenemos que continuar. No nos conformamos con esto. Y estar lo más cerca posible del revés. Yo creo que va a ser el objetivo. Ahora mismo. Ya que hemos cumplido un poco el objetivo. Que era estar un poco mejor que la temporada anterior. Ya es simplemente empezar a acercarnos a ese grupo. Importante en ello. Y muy buenas paradas de los mecánicos y todo. En una situación crítica y límite. Como era la de la doble parada justo antes de que haya llegado ese city car. Y obviamente con muchas ganas de continuar. Las ganas como son. Esto me da más ganas de continuar. Por supuesto. Es muy difícil repetir lo que hemos hecho ahora. Pero. Oye. ¿Quién sabe lo que puede llegar a ocurrir a la larga en esta temporada? Que está tan igualada. Y que fijaos lo que va viniendo. Van viniendo mejoras importantísimas. Que esto sí que nos va a empezar a dar reito y fruto. Así que sí. Yo creo que ya vamos a dejar aquí estas 50 días. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y yo creo que a partir de aquí. Vamos a parar el desarrollo del coche. O quizás hacer ya por terminar nivel 5 de suspensión y fondo plano. Y a partir de aquí sí que sí. Ya finalizar y empezar a investigar. De cara a la próxima temporada. Puede ser interesante. Empezar ya a investigar un poco. Porque claro. Lo que haríamos sería simplemente hacer un fondo plano. Que vamos. Que va a tener la mínima duración. Bueno no vamos con la mínima. Pero ahí está. Todavía menos. Ese nivel 5 puede venir muy bien. También hay que tener en cuenta. Que dentro de no mucho se nos acaba esa. Esa. Ese. ¿Cómo voy a decirlo? Esa potencia extra que tenemos en el tema del. Del diseño. Por lo tanto. Uff. No sé yo qué hacer. No sé yo qué hacer. Bueno yo creo que sí. Que esta mejora sí que nos puede venir bien. Vale. Ahí está. Hacemos a derrón delantero. ¿Qué hacemos es? Hacemos a derrón delantero. Que va a venir ahora. Ahí está. A derrón delantero nivel 5. Y esta sí que sí chicos. Última mejora de la temporada 2026. Esta es nuestra última mejora. Y a partir de aquí. Comenzamos ya con la investigación de piezas. De cara a las próximas. A la próxima temporada. Que no es un cambio grande. Porque no lo es. Pero. Todo ayudará. Vale. De 3 a 5. Sí. Ya está. Lo dejamos así. Va a poner 4. Vale. Y al fondo plano le damos uno más. 25 días. Perfecto. Pues ya está. A partir de cuando se haga el aerón trasero. Empezamos con las investigaciones. De cara a la próxima temporada. Así que bueno. Vamos a ello. Ojo. Tenemos contrato aceptado. Todo va perfecto. Todo va perfecto. 87 de media. Qué barbaridad. Pues aquí lo tenemos chicos. Ya tenemos directo deportivo de cara a la próxima temporada. Madre de mi vida. Y de mi corazón. Las cosas como son. Así que. Pues todo perfecto este episodio. No hay que decir más. Conseguimos un puntito de suerte. Pero un puntito en. En el gran premio de Japón. Y este resultado. Que nos ha upado muchísimo la clasificación. Y encima obviamente. Esto ayuda a la mejora de. De la mentalidad. Y esto por supuesto. Hará que los pilotos sean todavía más rápidos. Por lo tanto. Todo bien. No tengo ninguna queja. Con respecto a este episodio. Así que espero que le deis muchísimo apoyo. Porque hemos hecho historia. Literalmente. No. No nos conformamos. Repito con esto. Tenemos que continuar. Con buenos pasos. Y intentar llegar. Pues eso. A unos 70 puntos. Creo que sí. Que puede ser algo factible. En una buena carrera. En cuanto empiezan a llegar. Todas las mejoras gordas que tenemos. Yo creo que puede ser factible. El hecho de intentar. Conseguir esa posición. Vamos. Creo yo. Que al menos esos 70 puntos. Pueden ser interesantes. Y ya. La siguiente temporada. Empezar a acercarnos a este grupo. Claramente. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a un me gusta. Compartidlo por todas las redes sociales. Que podáis suscribiros. A ver los próximos vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.